Ven, leas por mí, yo me rindo a ti Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Ven, leas por mí, yo me rindo a ti Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Ven, leas por mí, yo me rindo a ti Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Eres el Dios del ejército, tu grandeza es incomparable Tu amor dura para siempre, mi esperanza está en ti No hay Dios que te prende como tú, no hay amor que sea igual Tu protección siempre sobre mí, te entregó todo mi ser Ven, leas por mí, yo me rindo a ti Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Ven, leas por mí, yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Y yo me guarda sus promesas Siempre seré más que vencedor, yeah Caminaré de victoria en victoria ayer Caminaré de victoria en victoria ayer Eres todo para mí, Dios me va a dar un corazón Te doy mi adoración, te doy mi adoración Te doy mi adoración, te doy mi adoración Amén Amén